Interés compuesto. Calcular cuánto deberá pagar una persona que solicita $45,000 a un plazo de 5 meses pagando una tasa de interés compuesto del 1.7% mensual. Vamos a calcular la tasa porcentual, que es la división del porcentaje que es 1.7 entre 100, lo cual da un resultado de .017. Vamos a llenar una tabla en donde colocamos las columnas de mes, capital inicial, interés y capital acumulado. Para el primer mes empezamos con un capital inicial de $45,000. Los intereses se calculan multiplicando $45,000 por la tasa porcentual que es .017, lo cual da como resultado $765,000. Esta cantidad se suma con los $45,000 iniciales y nos da un capital acumulado del $45,765. Para el segundo mes, el capital inicial es el acumulado del mes anterior, que son los $45,765. Los intereses se calculan en base a esta cantidad, así que se multiplica $45,765 por .017, lo cual nos da $778, que se suma con el capital acumulado del mes anterior, es decir, se suma con $45,765, dando ahora como resultado en el capital acumulado $46,543. Para el tercer mes, se toma como capital inicial la cantidad del capital acumulado del mes anterior. Para el cálculo de intereses, se va a multiplicar esta cantidad, que son $46,543, por la tasa porcentual que es .017, dando como resultado $791,23. Esto se suma con el capital acumulado del mes anterior, que fueron $46,543, y nos da como resultado en capital acumulado $47,334,23 para el tercer mes. Para el cuarto, el capital inicial es ahora el capital acumulado del mes anterior, que es $47,334,23, lo cual se multiplica por la tasa porcentual, que es .017, dando un resultado de $804,68. Estos intereses se suman con el capital acumulado del mes anterior, que fueron $47,334,23, y nos da como resultado $48,138,91. Para el quinto mes, esta cantidad del capital acumulado del mes anterior se toma como capital inicial para calcular los intereses multiplicando por .017. Esto nos da como resultado $818,36, que al sumarse con el capital acumulado del mes anterior, nos da un resultado de $48,957,27 en el quinto mes. Por lo tanto, la persona deberá pagar $48,957,27.